Hola, estoy haciendo este video Estoy haciendo este video para mostrar rápidamente a una paloma que rescate hoy de la calle Se trata de un pichón Calculo que no debe tener más de cuatro semanas Por el pío clásico que hacen los pichones de cuatro semanas Bueno, le voy a dar un medicamento Le he disuelto el medicamento que es un polvo que se da en realidad en el agua Pero como no confío que él tome mucha agua Se lo he disuelto con un poquito de una solución hidratante con electrolitos Y he mojado la solución pues con un pedacito de pan para poder dársela Bueno, y ahora voy a proceder a dársela Aquí vamos Como es jovencito no está muy acostumbrado a todo esto Se castiga fácilmente Y se asusta Tranquila Esa que vuelvo a esmecharle a mi paloma de mesión Tranquila Tranquila Ata un poquito Un poquitín más Y listo ¡Listo! ¡Ah, qué rico! Bueno, no será rico pero lo necesitas Porque está haciendo unas caquitas muy clásicas De cuando las palomas están enfermas Una diarrea amarilla Ah, quería mencionar algo muy importante Este parece ser un pichón Debe pertenecer a uno de estos individuos que Bueno, abusan de las palomas Y las entrenan para carreras y apuestas de vuelo En las que muchas de ellas, la mayoría de ellas en realidad mueren O son matadas Como pueden ver la paloma está anillada Tiene dos anillos Uno en cada pata Lo terrible de esto es que esos anillos no se pueden sacar Van a tener que estar con ella por el resto de su vida No son como el tipo de anillos que yo uso Que son de quita y pon Y que simplemente sirven para identificar a la paloma En caso de que estén apuros y que alguien me pueda contactar Estos anillos son más bien para marcar Para marcar de forma indeleble Y deshumanizada a las palomas Ya que se ponen estos anillos cuando el pichón recién nace Cuando tiene más o menos una semana de haber nacido Y a medida que va creciendo Pues el anillo queda prácticamente Para siempre en sus patitas Bueno, esto es un pichón De cuatro semanas Al que probablemente adoptaré Porque no lo pienso soltar No lo pienso soltar para que lo sigan abusando Se va a quedar conmigo Aún no le he puesto un nombre Pero estaba pensando quizás ponerle solito Porque lo encontré solito En el piso Estaba durmiendo en el piso Lo cual indica que no tiene todavía desarrollado Un bien el instinto de De conservación, ¿no? Es muy curioso Bueno, y estaría haciendo más videos sobre él En las próximas semanas Para ver cómo evoluciona Solito